Estamos con unos niños que están esperando ansiosos el domingo para encontrarse con el conejo, para descubrir su nidito. Le vamos a preguntar, hola, ¿qué querés que te traiga el conejo? Muchos huevitos. ¿Algo más? Muchos caramelos. Muy bien. Y a vos, ¿qué querés que te traiga el conejo? Muchos huevitos. ¿Y qué más, mi amor? Caramelo. De todo, ¿sí? Bueno, mandale un beso, mandale un beso a la gente, tirale un beso. ¡Ay, qué lindo! Tirale un besito a toda la gente de ver para creer. Mi nombre es Edgardo Marconovca. Decime, ¿qué esperás que te traiga el conejito para Pascua? Sí, huevos de Pascua, chocolates, dulces, de todo. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Eh, a mi compañero Nenucho, que está andando en bici y no quiere venir a, se caga para venir a, a la charla. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a usted. Decime, ¿qué esperás que te traiga el conejito? No sé. ¿Cualquier cosa? ¿Vos cómo te llamás? Juan Pablo. ¿Qué esperás que te traiga el conejo? Cualquier cosa linda. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Sí, a todos mis padres. ¿Vos? A mis familiares. Gracias, ¿cómo te llamás? Martín. Decime, ¿qué esperás que te traiga el conejito? El huevo. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? ¿A quién? A mi, a mi, a mi tía. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Sí, la Mayra. ¿Qué querés que te traiga el conejito? ¿Qué? ¿Qué te traiga el conejito? ¿Qué querés? Eh... Mirale ya, mirale ya. Muchos huevitos, ¿querés? Huevitos. 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 ¿Vos cómo te llamás? Matías. ¿Qué querés que te traiga el conejito? Un huevito y un chocolate. Bueno, ¿querés mandarle saludos a alguien? A mi papá. Bueno, gracias por todo. Hola, ¿cómo es tu nombre? Valeria. ¿Qué querés que te traiga el conejo? Eh... El huevito de pasca. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a mi compañera Lucía. Bueno, muchas gracias Valeria. Te pregunto cómo se llama. ¿Cómo te llamás? Andrea. Bueno, ¿y qué esperás que te regalen los huevitos? Los conejitos. Bueno, bueno, sale igual. Eh... Mucho caramelo. ¿Y qué más? Mucho huevito. Muy bien. A ver, papá. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo, ¿y cómo te dicen? Abogazo. Contá, contá cómo te dicen. Papu. Mi amor, ¿qué esperás que te traigan los conejitos? Huevo. Huevitos, ¿y qué más? Caramelo. Muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Eh... Ale. Ale. Alejandra. ¿Y qué esperás que te traigan los conejitos? Caramelo. Caramelo, ¿y qué más? Huevito. Huevito. Esto es ver para creer, pero qué bien se te ve. Si no lo viste, perdiste, perdiste. Y no preguntes por qué.